Eh, ya estamos aquí. ¿Qué pasa? Que suenan bichos aquí alrededor. Emperador, emperador, estamos siendo asediados por una horda de zombies. Se aguanten. Oye, esta escalera no me mola porque se van a subir los manolitos. No, no se suben, ya está comprobado. De verdad, son... altofóbicos. Eso dice lo que está en la segunda planta. Bueno, hay que equiparse. Ah, por eso no baja, está acojonado. Mientras matáis a esa gente, yo voy a aceptar la situación de que yo nunca tendré niveles y tal. Voy a enseñarle a la gente cómo he conseguido puntas de flecha. He cogido grava, la he puesto en el suelo, así. He cogido una pala y he hecho tin, 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 tin. ¿Y ahí está? ¿Eh? ¿Habéis visto eso? Era una punta de flecha, ¿veis? El pedernal. No, lo hemos visto. ¿Os aguantáis? Me decía público, hombre. Entonces, me vengo a... aquí hay más plumas, me las he llevado. A ver. Sí, me las he llevado. ¿Cuántas plumas tengo? Siete plumas y tengo diez puntas de flecha, siete, ocho, nueve, diez. Madre mía, la noche de los creepers. Tres plumas más. La noche de los creepers. Voy a ir a por unas plumas que voy a sacar de los pollos. No he hecho... no he probado el sonido. Ahora tengo que cortar y probar el sonido. ¡Ajajaja! ¿Qué ha pasado aquí con las cerdas? Bueno, ahora me lo contáis. Que tengo que hacer... tengo que cortar para hacer la prueba de sonido. Cortando. Grabando. Increíblemente épico. Ya he vuelto de la grabación. Ya he hecho la prueba de sonido y sonar, sonamos. Bueno, que... a ver... Emperador, emperador. Eso es todo por encima de la muralla. ¿Por qué? De un creeperazo. De un creeperazo. Increíble. A ver... Necesito tres plumas. Justín, yo he bajado a por una preferencia y ahora para subir... Una. Siete. ¿Te ayudo? Ocho. ¿Dónde estás? Coña, solo queda en el pollo ya. Estoy en el spawneado. Ostras, qué de bicho sale aquí. Sí, se está poniendo tremendamente peligroso salir a solas a atar monstruos, ¿eh? Lo he comprobado en las últimas noches. Yo no sé si os lo habíamos comentado ya, pero que lo sepáis que... Desde hace un par de parches, los monstruos se vuelven más inteligentes en una misma zona cuanto más tiempo vives allí. ¿Qué nariz es inteligente? Lo que se vuelven es que se multiplican. Se llaman unos a otros cuando spawnean a más distancia. Eso sí. Cinco... Tengo que hacer más... Tengo más madera aquí. No, maderas. Un, dos, tres, cuatro. Estoy abriéndome paso entre una horda de monstruos y vuelta a la fortaleza. Vale, aquí. Y entonces ahora cojo así, pongo las plumas, pongo las puntas de flecha y ahora tengo... 32 flechas. ¿Dónde estás? Yo en el taller dejando matar monstruos como si fuerais unos enfermos. No, pero el otro, Iván, ¿dónde estás? ¿Totrugas? ¿Dónde estás? Sí, detrás del espaloso. Detrás del espalador, espérate. Te está haciendo de día para encontrarte, fíjate. Bueno, ¿por qué tenemos un millón de cerdos, chavales? Ah, ya está rompiendo el... No he sido yo, no he sido yo. ¿Qué están haciendo estos? El otro día ya estaba rota la entrada. A ver qué pasó aquí, eh. Sí, bueno, mis visitas nocturnas. A ver enseguida. Es que estamos muy ocupados, enterador. Por eso no podemos contestar. ¿Dónde estáis? Mira quién habla. El que no peta cosas. Se estoy buscando. Aquí, estamos reventando el generador de monstruos. Ah, por cierto, ha habido un pequeño accidente en la puerta de la meseta. Así que agradecería que alguien que superara ingeniería de trenes arreglara el dispensador. Porque es un poco perjudicado. Oh, el dispensador de trenes. Bueno, ya lo haré. Sí, no, esto es muy gracioso. Yo entré ayer aquí a Nuestro Mundo y estaba el dispensador ese de trenes roto, la entrada con el mecanismo del spalmador rota, todo. Son cosas que pasan, oye. ¿No viste la foto que subí al server del zombie polizón? Pues era de la noche. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con los cerdos estos? ¿Por qué tenemos un millón de cerdos? A ver, sí, hemos descubierto, concretamente yo, que cuando curas un manolito zombie y luego le das a negociar con él, te puede dar frascos de experiencia. No, pero es bueno, sí, es el manolito zombie concreto que tenemos que hace eso, ¿no? El curado. El shabuster. Pues, sí, pues hemos hecho un combo que hay uno que da, una gema por cada 15 filetes de cerdo. Anda. Y el otro, por cada gema, da un frasco de experiencia. A ver, vamos a experimentar. Entonces hemos creado aquí una empresa cárnica. Vale, vamos a experimentar con ello. Para generar experiencia. Vamos a experimentar con ello. El emperador, conservamos al emperador. Observamos al emperador asesinar sin pudor a una piada de cerdos. Para conseguir la materia prima y comerciar con los manolitos. Ah, pues sí. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Moviste, vegetariano! ¡Puerco! Ahora mismo se está reuniendo frente a la meseta una delegación de Greenpeace. En defensa de estos pobres animales indefensos. 29 filetes. Es que me van a... A ver, ahora... ¡Hala! Oye, eh, disparale a tu abuela. Ya está, ya tienes 30. Nagushis. Muy bien, ahora el emperador tiene una antenica, que es una flecha de regalo de la tortuga. ¿Qué pasa? Por ahí pillo onda cero, que chaval. Carlos Herrera. Bueno, vamos a... Vale, entonces ahora... Por ahí hay un manolito... Por ahí hay un manolito que me va a cambiar los filetes por esmeraldas. Que será un carnicero. Este, este. Este, este. El carnicero, muy bien. Toma. Uy, no te muevas y danos. Te doy todos estos filetes y tú me das dos esmeraldas de mierda. Muy bien. Mira, el emperador tiene una bolita de experiencia alrededor. Ya no. ¡Uh! ¡Tengo un satélite! Vale, entonces ahora tengo que encontrar... A ver, este. Este me da... Me da gemas a cambio de oro. No, es lila. Es lila el que da... Sí. Lila. Es lila. Es este. Está aquí dentro. En esta habitación. Detrás tuya. O delante tuya. Aquí, ese. Tú eres usted. Sí. Toma, te doy dos de estas. ¿Eh? Y dame botellicas. No me da botellicas. La habéis gastado. Habéis puesto a pegar. Comprarle botellicas. Comprarle botellicas. Y le habéis gastado a la criatura. Bueno, pero la teoría está ahí. Ya no se habla con nadie. Y ya no... ¡Hala! Bueno, da igual. Tenemos esmeraldas para comprar mierdas aquí. ¿Alguno de vosotros ven de equipo encantado, chavales? Ese no puedo comer. Sí, este. Este es lila. Pues quita. Este es lila. Este. Usted. Pero es un poco caro. Está cansado de ti. Has estado comprándole cosas también. Y ahora no se habla conmigo. No, a ese no. A ese no, a ese no. Pero dale al otro. Dale a la flechica. No, pero es que no se me abre el manolito. Le hago botón derecho y ya está. Unas botas de diamante. Bueno, normal. Por cierto, esmeralda. Joder, chaval. Solo tengo dos. Bueno, es igual. Venga. Chicos, necesitamos material. Hay que hacer aquí. Hay que hacer aquí en casa. Un baúl de infinito del Nether. ¿Eh? De Ender. Y hacer otro en la guarida del dragón. Para cuando palmemos. Pues nada. Tener aquí cosas para llevarlas para allá y tal. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora mismo. ¿Qué material tenemos? ¿Y cuál nos falta? Pues necesitamos dos ojos de Ender. Creo que tenemos son perlas. Voy a hacerlos. Haz un par de ojos y luego me lo das. Aquí voy a hacer un cubo y voy a hacer una tarta. Voy a poner aquí en el merendero que habéis hecho. Que os veo muy orgullosos del merendero. Ya te digo. Solo nos quedan cuatro de hierro, criaturas. Estamos perdidos. Y los voy a gastar en hacer un cubo para hacer una tarta. No, no. Espera. Que puse yo a cocinar. Ahora tenemos 14 en total. No, mira. Los voy a poner. Ah, la 15 tenemos. Muy bien. Voy a hacer una tarta. Le he ordenado unas vaquicas. Vale. Ya he hecho yo los ojos de Ender. Muy bien. Ahora mismo voy para allá. ¿Qué más nos falta ahora mismo? Falta la osidiana. Osidiana. ¿Cuánta osidiana en total para hacer los dos baules? Pues 16. 8 por baúl. O ya de 14 faltan 2. Ya tengo mis 3 leches. Tengo huevos a patadas. ¿3 leches? Sí, 3 leches. Ah, que vas a hacer una tarta. Sí. A ver si me acuerdo cómo era la fórmula. Azúcar y paja también necesito, ¿no? Azúcar y trigo. No hace falta, si hace falta trigo. Au. ¿No? Ahora, ¿cómo era esto? Voy a poner... Espera, que lo busco. Vale, sí. Ese es tu trabajo. Consultar la tabla de madera. 3. Hablo... La tabla de madera. 3 de leche arriba. Un huevo en medio. 2 de azúcar a cada lado del huevo. Y 3 de trigo abajo. ¿Esto para qué? Porque habéis hecho un merender en el taller. Y ahora... Joder. No, en 10. Claro. Flotando encima porque como la parte de arriba de esto es una placa de presión. Pues se ha quedado ahí arriba la tarta volando. Muy bien. No la puedo quitar, ¿eh? ¿Puedo picar una tarta? ¿Puedo picar una tarta? No. He desintegrado la tarta. La tarta la has cargado. Ya no existe. Ya no hay tarta. Una tarta. No, no, no. Como hemos comido. Pero... ¡Asqueroso! ¡Queremos tarta! ¡Asqueroso! ¡Danos nuestra tarta! ¡Ah! ¡Ah! Ya. Vale, chicos. Ahora vamos... ¡Por él! ¡Ah! Vamos a ver. La obsidiana que nos falta. Eh... Tenemos... Voy a por la bala de infierno. Que vamos a hacer una fábrica de obsidiana para que la gente vea cómo se hace una fábrica de obsidiana. Pero... ¿Llevas cubos? Sí, llevo tres cubos. Toma, te voy a dar uno para que cojas agua de algún sitio. Agua, agua, agua. Ahí tiene un cubo. Dame. Fin. Voy a suicidar tron. Sí. Yo voy al infierno a por lava. Está perdido el dragón, chaval Está perdido Está perdido He cogido agua del fondo del lago A ver, que ya no me da suerte Para allá Hola, hombre cerdo Sabemos que le vas a acabar pegando a alguno Hola Estaba picando y se me ha puesto un marolito en medio Y le pega Menos mal que no hay golem Menos mal que no hay Paco Pepe Es que aquí hay mucha población para poco espacio ¿Qué haces picando ahí el suelo? Esto es para hacer la fábrica Pero han criado todos solos Nosotros solo hemos traído tres Una fábrica ¿Y cómo piensas que salga si le estás empujando? ¿Por qué se ha metido aquí? ¿Por qué haces eso ahí? Y no fuera de la base Que se van a caer los manolitos a la lava Y van a arder Y agonizantemente Pues también hay verla Estás haciendo la fábrica de lava en medio de la base, ¿no? Sí Claro, era lo más inteligente Y ahora encierro el manolito Muy bien Muy bien, muy bien Ya saldrá, déjale Ya está Venga Tapa Estoy volviendo ya Ya tengo la lava Venga, vamos a hacer Capito, mi cuadra No has enseñado mi cuadra Ahora la enseño Ahora la enseño Bueno, nuestra Ya le has puesto Ya le has puesto tu armadura de caballo de diamante a tu caballo Sí, mi armadura de caballo de diamante a mi caballo se la he puesto Aquí, venga Hola Bienvenido a casa Mira, ven aquí Dirección el spawnador Estoy haciendo la fosa a este Bueno, se podía Pero aquí tiene que enseñar mi cuadra, hombre Muy bien, la cuadra ahí Con comidica para los caballos Con aguica para los caballos Todo muy bien, muy bien Un techo de cristal y una fuentecica Muy bien, muy bien Para que vea el sol Muy bien He puesto un cofre también Para que guardemos las monturas Las armaduras y las eas Muy bien Vente Vamos a buscar a la tortuga A ver dónde Que se ha ido a Babia A hacer el La fábrica de De Osiriana Por algún extraño motivo Trae El pico de diamante lo tenías por ahí Sí Lo llevo Vale Ya está A la tortuga le gusta ir a su bola No sepa que está en el grupo Si es muy individualista Aquí tanta historia Si lo que queremos Esta es la que yo Sí Vale, bueno Vamos a ver Te voy a explicar una cosa muy sencilla Estás confundiendo una fábrica de Osiriana Con una fábrica de roca No Mira Tú pones aquí el agua El cubo de aquí Y aquí pones la lava Y cuando se junta Se hace Osiriana No, se hace roca Sabes que sí Lo que La lava La Osiriana Es que está quieta Se crea Cuando choca Agua Con un generador de lava Si agua Y lava Si la lava cae Sobre agua corriente Entonces generas roca ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, pues entonces tienes que llenarlo todo De agua De lava quieta Ahí, quieto Así Vale Claro, pues ya está Ahora Pon agua Ahora, pon agua ¿Aquí? Sí Muy bien Ya está Bien Ya tenemos ahí los dos de Osiriana Que hacían falta Ala, picar Bien Yo voy a buscar No te oigo picar Esto lo hace falta Para los dos Eso es lo que vamos a jefe total No te oigo picar Qué miedo me has dado No me despida Y con esto ya tenemos para los dos cofres Eso dice Eso dice El cibor Vale Ya está Ay, ay, ay Ahora me lo das todo Para que vean como se hace Sí Sí, sí Ya lo haremos Y me den el logro y tal ¡Eh! ¡Ah! Vale Como todos lo doy Se me cierran la puerta a la cara Vale, suelta ¡Ya, pedra! ¡Ya, ta! La, 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 la ¡Uy! ¿Qué has perdido? ¿Qué pasa? ¿Qué has perdido? ¿Qué pasa? Que estás dando vueltas por ahí Es que estoy dejando cosas en los baules Bueno, cojo la obsidiana que hay en el este de roca Cojo de aquí No, te tengo que dar los ojos ¡Qué asco! Dame Toma mis ojos ¡Uno y dos! Vale Tengo 16 de obsidiana y dos ojos de ender Me falta el polvo de fútbol ¿Lo tienes ahí? No, no hace falta ¿No? No hace falta, ya está Vale, ¿qué tengo que hacer? El ojo medio rodeado de obsidiana O sea, lo que viene a ser un baúl con un ojo en el medio, ¿no? Exactamente Vale Y entonces con eso vamos a hacer un baúl mágico de ender Que hace falta hacer dos para que tenga sentido Cofre de ender Ya tenemos dos cofres de ender Muy bien, ¿dónde pongo el primero? Bien Aquí en el medio Eh, pues Mira, aquí, aquí No me lo pongas ahí, ponlo aquí No puedo porque el baúl A ver Ah, pues sí se puede, vale Aquí tenemos el baúl de ender mágico ¡Oh, Dios mío! El contenido del baúl de ender mágico Es independiente de cada jugador Quiero decir Yo ahora pongo aquí mis cuerdas de telaraña Y si los demás abrís el baúl no están ¿Verdad? No podemos robar Yo le he puesto ya mis flechas Y no las veis ¿Veis lo que habéis visto? Nada, yo solo veo mis cuerdas de telaraña ¿Y qué es la otra cosa mágica de este cacharro diabólico? Que si fabricamos aquí material Y lo pinchamos aquí Lo metemos Cualquier otro baúl de este tipo que abramos En cualquier lugar de todo el universo Lleva al mismo contenido Entonces Voy a coger mis cosas Encantadas Voy a poner aquí Un pico Voy a poner una espada Y voy a poner la mitad de mis flechas En previsión de que me muera Me voy a hacer otro arco Y lo voy a poner ahí también No sé para qué Pero bueno, yo lo hago No tiene ningún... En reales Lo pensamos fríamente Fríamente, fríamente No tiene demasiado sentido Mandar equipo al otro lado Pero yo... Sí, porque si te matan Y tienes que volver a entrar Ya lo tienes allí el equipo Sí, pero si nos ponen... Bueno, sí, no hace falta volver Es verdad, es verdad Y no hace falta venir hasta aquí Para coger el material Y además, imagínate que ahora... Escucha Imagínate que ahora entramos Y nada más entrar Aparece el dragón Porque estamos en la plataforma Y nos tira Pues ya tenemos aquí material Pues no perdemos el equipo Es cierto Hay material que está guardado aquí Es cierto, es cierto Vale, pues yo De material aquí tengo una mierda 16 flechas Un arco, una espada Y un pico Porque la armadura de oro No me la voy a quitar Para meterla en el baúl Y recogerla allí Yo he metido la de diamante Que tengo Voy a echar Un montón de cerebros de zombie Para comer en caso de desesperación Voy a echar dos pollos Un filete Yo llevo 13 patatas Voy a cocinar algún filete más Ah, mira, sé que había 10 pollos Que he puesto ya a cocinar antes Me voy a poner ahí unos pollos también 5 pollos voy a poner No más Voy a poner unas pocas patatas Muy bien, estamos yo creo preparados Para en cuanto salga de día Ir a intentar hacer una segunda avanzadilla Con intención de matar a Ramón el dragón cabrón Que ya se lo está buscando, eh Ya se lo está buscando Nosotros fuimos a ver el otro día Nosotros fuimos a ver el otro día Nos atendió de manera muy poco Profesional Sí, muy poco profesional Muy poco solicita Y esto no puede ser, eh Oye, pero estoy pensando en una cosa Si llenamos de antorchas el fin Los José Enderman seguirán generándose Sí, porque es su casa No es un spawneador Es su dimensión Yo soy un originario de allí Champiñón, champiñón Bueno ¿Cómo vais? ¡Hala! Oye, ahí está el pedo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ha pegado Una palmadita, lazo Qué pesado que es, eh Tres niveles de madera tengo Tiene un problema de actitud de la tortuga Sí Es de mano floja Hay cachorrillos que cuando tienen Cuando están emocionados Se hacen pis Y este cuando Y este cuando está emocionado Pega collejas Oye, la casa de piloto esta Tendríamos que evitar la llave en medio Porque está ocupando un sitio El piso piloto de incordia Sí Son tres puertas Esta fortaleza tiene un problema de diseño A veces que solo hay un cuadrado Para pasar por los sitios Está todo muy agosto, eh Sí, sí, sí Exacto Es un análisis exacto Es mover una valla un poco, eh Anda, vamos a acostarnos Porque si no la noche se va a hacer eterna Y tenemos que cruzar Para ir a por el dragón ya A dormir Vamos, vamos, vamos A las noches Esta cama se ocupa Shenshu, ¿por qué te vienes? Sí, yo me voy a apuntar Estoy aquí No te preocupes No voy a dejar yo que Me pierda en el infierno Yo me quedo aquí Cobarde Imbécil Pues a la vamos para allá Llevo el baúl Espero que nada más cruzar No aparezca el dragón y me mate ¿Y si no lo das a otro? Que tu armadura de oro supongo que no va a ser Ya, pero De una toña el dragón no me mata, eh Me matará si me tira a la vida Sí, pero te puede tirar de la plataforma Y a ti no ¿Eh? ¿Cuál es tu superpoder? Mi armadura ¿Cuál es tu superpoder mágico? Es piecho de metal y peso más Yo también es piecho de metal Y una armadura de oro Era el único metal Con el que podíamos hacer armaduras Que quedaba en los baúles No llevo huevos yo Llevo, por algún motivo Llevo azúcar y dos cubos al infierno Y mis esmeraldas Ah, muy bien Muy inteligente Ahora guardaré todo en el baúl de Ender Si Dios quiere cuando hayamos cruzado Pide que te dé tiempo Pide, pide Sí Que te dé tiempo Que nos aparezcamos Y el dragón se decida pasar a saludar Yo por si acaso voy a tener cuidado De no entrar el primero y tal Pide que te dé, pide que te dé, pide